Querido Ángel de la Guarda, en este momento me acerco a ti con mi corazón abierto y lleno de amor y gratitud hacia Dios por ponerte en mi camino. Sé que eres un ser celestial enviado por Dios para protegerme y guiarme, y por eso te doy las gracias por estar siempre presente en mi vida. En esta noche, mientras me dispongo a dormir, siento la necesidad de conectarme con el amor de Dios que vive en mi corazón. Su amor es la fuente de mi existencia y la razón por la cual estoy aquí en este momento, respirando y sintiendo la vida que corre por mis venas. Como ser humano a menudo me siento abrumado por las preocupaciones y el estrés que vienen con el día a día. Pero en este momento, me siento en paz y en armonía con el amor de Dios que me rodea y me sostiene. Querido Ángel de la Guarda, esta noche te pido que me ayudes a encontrar la serenidad que necesito para descansar bien. Que me envuelvas con tus alas protectoras y que me ayudes a dejar ir cualquier pensamiento o emoción que pueda estar perturbando mi mente y mi corazón. En este momento, me siento conectado con la presencia de Dios en mi vida. Su amor incondicional es el faro que me guía hacia la paz, la felicidad y la plenitud que deseo en mi vida. Sé que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo o desafío que pueda encontrarme en mi camino, y por eso confío en que siempre me guiará hacia la luz. Te pido querido Ángel que me ayudes a fortalecer mi fe en el amor de Dios y en su plan para mi vida. Que me ayudes a encontrar la fuerza y la confianza para enfrentar cualquier situación que pueda presentarse en mi camino, sabiendo que Dios está siempre a mi lado, como protector y guía de mi camino hacia la felicidad y la paz. En este momento, siento como la presencia del amor de Dios en mi corazón me llena de una profunda paz y serenidad. Su amor es la luz que ilumina mi camino y me da la fuerza que necesito para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Querido Ángel de la Guarda, te doy las gracias por ser mi protector y guía en este camino de la vida. Gracias por estar siempre a mi lado y por ayudarme a encontrar la paz en el amor de Dios. Te pido que me bendigas con tu amor y sabiduría, para que pueda enfrentar cualquier situación con valentía y confianza, sabiendo que Dios está siempre a mi lado. Que el amor de Dios nos acompañe siempre y nos guía hacia la luz, hacia la felicidad y la paz. Que nunca perdamos la fe en su amor y en su plan para nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Dios Todopoderoso. Amén.